Oye, bueno, a ver, un bailecito, mi querido Marco, ¿cuál sería? Yo quiero que tú bailes con ti. Oye, mira. A mí no me da pena, pero yo no sé bailar. Toma, un poquito, un poquito. ¿Qué es lo que has hecho? Que bailes, que bailes. Oye, espérate, espérate, por cierto, por cierto, bájale, quita la música. Esto es importantísimo lo que voy a decir, Esteban. Se está cocinando una entrevista para la próxima semana. Una entrevista que van a ver, va a marcar el antes y después de Caliente, porque posiblemente vamos a tener aquí vía Zoom a mi querido amigo Emilio Azcárraga-Yan. Una entrevista en exclusiva para Caliente TV, Desencajados. Así es que todavía no está cerrado. Estamos tratando de llegar a ese momento, pero puede ser la semana que entra. ¡Michael, adelante! Venga. Sí, sí, va a entrar. Venga, otra vez. Sí, la brú. Síguelo. Ah, él sacó el saco, el saco. El saco, ponte el saco, muy bien. Venga, burro. A ver, pero ponte el saco. El imitador de Michael y Víctor Jackson. Qué risa, güey. Qué risa, de verdad. Yo me llamo... No le queda... El marrano Jackson. El marrano Jackson. No le queda. La otra. Sáquenle una cobija. Esa sí, mira. A ver, mételo. A esa sí le quedó. Bueno, abierta ya. ¡Hievo payaso! ¡Ya sientes! ¡Venga! ¡Hievo payaso! Se te ve bien, ¿eh? ¡Uuuh! Ahora mueve la pelvis. Parece un animal. Así, pero sin polio. ¡Callinazo! No, porque se me cae el papel. ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás! ¡El moonwalk! ¡El moonwalk, el moonwalk! ¡Ya, dale! ¡Venga, venga! ¡Lúcete, cabrón! ¡Lúcete! ¡Tú bebé! ¡Venga, Esteban! ¡No, pero este yo no me lo sé! ¡Muy bien, eh! ¡Se convirtió en multimedia, burro! ¡No vas a estar hablando de mi caos! ¡Señor Chabana, ¿qué pasó? ¡Qué barbaridad! ¡No puede ser! ¡Hola, hola! ¡Aviéntate de acá! ¡Con sentir al suelo! ¡El de Smooth Criminal! ¡Yo te agarro, yo te agarro! ¡Mira! ¡Ah! ¡Para que vean! ¡Pásale! ¡Pásale, Suñiga! ¡Vente, Basurco! ¡Pásale! ¡Saca el pomo! ¡Ya que empiece la peda! ¡Saca el pomo! ¡Oberto, ya aquí está! ¡Oye, en qué momento! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Echale! ¡Ahí está bien! ¡De una vez, la azúcar! ¡Saca el pomo! ¡Ya rompió el día! ¡Rrópela ya, Julián, rompió el día! ¡Es viernes, parece, ¿verdad? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dale, dale! ¡Oh, no! ¡Dale, dale! ¡Bienvenidos a hoy! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡No, pues, lo van a volver a correr de ahí! ¡No le digan! ¡No les digan! ¡No les digan de provincia, eh! ¡Estamos en hoy, ¿no? ¡Bienvenidos al canal 403! ¡Dale! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Aciéndete! ¡A ti! ¡Bien! ¡Venga todos a bailar! ¡Venga! ¡Todo a bailar! ¡Venga, sí! 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 ¡Ahhh! ¡Bravo Víctor, ya! ¡Colemanes desencajados! ¡Eso! ¡Grandes! ¡Uñiga, venga! ¡El flayero, el flayero! ¡El flayero, el flayero! ¡El flayero! ¡Pero tirate a solos y te vas a tener! ¡Ahí está! ¡Y le sale! ¡Cómo no! Señoras y señores, esto ya es un desmadre ¡Vámonos! Gracias a Michael Jackson Esteban Macías Perdón por el zap, dame uno Igualmente Muchas gracias Señoras y señores, hoy es viernes Por eso hoy es este desmadre Y recuerden Felicidades a Basur No se pierdan lo que va a haber aquí El próximo domingo en el Super Bowl